Y empezamos en el día de hoy con las actualizaciones gastronómicas, noticias sumamente interesantes y nos vamos directamente hacia Colombia. Vamos a hablar un poquito del café colombiano que se ha convertido en la primera denominación de origen extranjera a ser aceptada por la Confederación Helvética. Un proceso que ha durado más de cinco años, pero que a partir de ahora protege el café colombiano como un producto único del mundo. Señores, un café de muchísima calidad, sumamente exquisito. Y en un evento realizado en Ginebra, nada más y nada menos, el gobierno federal suizo hizo entrega de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia del Certificado de Indicación Geográfica Protegida. El evento asistieron delegados de unos 80 países y contó con la presencia del embajador colombiano para la Organización Mundial del Comercio. Y termina así un proceso que lleva ya más de cinco años antes del Ministerio Suizo de Agricultura para ser aprobado. El cafecito bueno de colombiano. Muy sabroso. Bueno, yo entiendo que uno de los mejores del mundo, junto con el de Costa Rica, creo, ¿no? Sí, y Brasil. Brasil también. Brasil tiene muy buen café también. El colombiano ha luchado mucho por lo que es su café y qué lindo es que los productos tengan denominación de origen y que tenga el sello que garantice calidad. El café arábico es muy bueno. Claro que sí. Ojalá nosotros en la República Dominicana podamos llegar a tener una denominación de origen. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que se puede trabajar en eso. Porque tenemos muy buena calidad de café también. ¿Y café con medusa, le parece? No. Miren, señor, la FAO, la FAO recomienda incluir las medusas en la dieta, oigan bien, para contrarrestar su proliferación en el mar. Si no puede con ella, ¿qué tú tienes que hacer? Comértelas. Comértelas. Eso es importante. Animan los expertos a que el informe recuerda que en algunos países, como China, su consumo es normal. Tú sabes que se come muy bien ese producto. Y apuntan, además, que el aumento de su número de medusas puede ser la causa del descenso de las poblaciones de peces en los ecosistemas de marinos, del mar Mediterráneo y del mar Negro. ¿De qué color es el mar? ¿Negro es? Qué interesante. Es una excelente opción. Recuerden que estuvimos hablando que la FAO tenía esta visión desde hace muchos años, promoviendo el consumo de insectos y ahora está promoviendo el consumo de medusas. Yo creo que si en otros lugares del mundo es consumido, ¿por qué no podemos nosotros probar algo diferente? Y que también me imagino que es un producto que debe tener un alto contenido proteico. ¿Dónde hay mucha medusa? Aquí, en Palmar de Ocón. ¿Pues eso es la agua viva? Agua mala. Agua viva. Ah, ok, ok. Agua viva. Bueno, dale para allá. Por cierto, cuando finaliza la tarde, cuando cae la tarde, disculpen, comienzan a picarte. A picarte. Y lo sienten en la playa. Y yo me imagino la textura. O sea, para la preparación de los alimentos, imagínate la medusa entonces ya con cocción. O si no, comérsela fresca, me imagino. Me gustó lo de Cáceres, que dice, hazte un pica pica, come la medusa. Un picante, un picante a base de medusa. Débete bien fresca. Pues señores, vámonos para Estados Unidos. Señores, y es que en pleno verano va, está, las calles de Nueva York están repletas de turistas. Y es que celebran. Obviamente el mes pasado estuvimos celebrando el mes del hot dog. Pues el hot dog es uno de los alimentos más consumidos por los estadounidenses y es uno de los alimentos más famosos del mundo. Pues estos perros calientes fueron despachados gratuitamente para esa vorágine de turistas que estuvieron, que están ahora en el verano en Nueva York. Pues el hot dog es la comida callejera más popular de Estados Unidos y se dice que nació en un barrio neoyorquino de Brooklyn, una zona obviamente muy medida, muy visitada por todas las visitantes de todas partes del mundo, pero realmente no es el lugar de Estados Unidos donde los hot dogs son los más consumidos. Se dice que 95 millones de perros calientes fueron consumidos en el 2012 en California, Los Ángeles, California. ¿Cuánto? Nada más en California. No, 25 millones de perros calientes. ¿Quién es el cosito más malo ese? Muchísimo. Así es. Así que el hot dog es un alimento que aquí también en la República Dominicana se consume bastante. Se consume bastante. Por cierto, noche me comí uno. Y tú sabes que realmente, generalmente, en las calles de Nueva York, de Los Ángeles y en los Estados Unidos, siempre encontramos un carrito de hot dog. Sí. Y yo soy una que cuando viaja no puedo irme sin comerme mi perrito caliente en la calle. Perdóname, una cosa. Riquísima. Inclusive, en Estados Unidos, cuando tú vas terminando, el olor en la calle, tú sientes el olor. Te lleva, te lleva. Y generalmente son los judíos y los árabes que tienen esos carritos ahí bien ricos. Oye, es tan famoso que las personas de todas partes del mundo no dejan de comerse un hot dog. En Nueva York hay todo tipo de gastronomía. Hay restaurantes espectaculares, bien calificados, con los mejores chefs del mundo. Entonces, hay distintas culturas, pero no hay una persona que pise esta área y no vaya a visitar un carrito de hot dog. Y para concluir, hay competencia de comer de hot dog. También hay competencia. Mira, ahí vi yo a un asiático comiendo hot dog, señores. Que ese hombre no me abría la boca y lo entraba así como que yo no sé. Ay, ay. Como que no desaparecía. ¿Por qué? Que comía 60 y pico de hot dog en 10 minutos. Tú sabes que la clave de un hot dog, primero la calidad de la salchicha y también la calidad del pan. Que el pan sea suavecito, que sea gustosito. Y así como que se te hace más fácil digerirlo. ¡Bandón! Yo invito. Todo calientito. Miren, señores, tenemos un problema grave y tú sabes que parte de la conservación de lo que es la producción mundial, ¿no? Es importante tratar de evitar las enfermedades y también las plantaciones de cítricos en Estados Unidos están teniendo problemas. Y para ello ya ellos están trabajando en el desarrollo de un banco para almacenar lo que es el germoplasma de los cítricos a fin de preservar las especies comerciales que se cultivan en el país, es decir, en Estados Unidos. La razón de este proyecto es la creciente preocupación por la propagación del enverdecimiento de los cítricos. Esto es una enfermedad también conocida como enfermedad del dragón amarillo, que se considera la más peligrosa y destructiva que puede afectar a los cítricos, de la parte que estamos hablando. Esta enfermedad no es una amenaza para los seres humanos, gracias al señor, o los animales, pero sí para los árboles. Cuando son infectados, son sentenciados irremediablemente, siendo responsables de la destrucción de millones de hectáreas, señores, de cultivos cítricos en todo el mundo. Así que ya están trabajando fuertemente en esto. ¿Eso es la amarilla? ¿Cómo es la...? El dragón amarillo, le llaman. Tú sabes que ahí...